Este proyecto me llega un momento increíble por dos motivos. El primero, pues, porque todo el mundo sabe que empecé de chiquita, ¿no? Me tocó hacer las audiciones de La Onda Vaselina de nueve años, y ya cuando se formó el grupo como tal estaba cumpliendo diez, y pues desde chiquita yo tomaba clases de ballet, tap, jazz, danza moderna, piano. Mira, no tomaba de canto, pero el piano me hizo como muy entonadita, y era la solista de la estudiantina de la escuela. Ahí fue donde me tocó hacer las audiciones. Entonces creo que hemos logrado hacer un equipo donde, excepto Carlos, que a veces es como Gárgame, pero bueno, se va con los padrinos, ¿no? Y regaña a los padrinos, como debe ser, porque los niños simplemente ensayan, le echan ganas, no habría por qué regañarlos, sino guiarlos, que es lo que yo trato de hacer. Y si desenfinaron, pues, también les digo, oye, aquí como que no le llegaste la nota, la canción moduló, pero ensáyale un poquito más, o dile a tu padrino que prueben un tono más abajo, si sientes que te va a costar llegar ahí, para que tú te sientas cómodo, siempre echándoles porras, para que luzcan lo mejor posible. Hacía mucho tiempo que los niños no tenían un espacio, y los niños se van así. Entonces, ojalá, ojalá que este primer reality de niños en el programa de hoy, pues, llegue para quedarse eventualmente, ¿no? No sé si una vez al año, no sé si más seguido, pero sería increíble tener un espacio donde los niños talentosos puedan demostrar lo que traen, ¿no? Y ojo, apenas se están haciendo de un camino, apenas van a hacer un camino. Entonces, ¿qué más que poderles compartir tips y consejos para que, ¡vum!, puedan despegar a lograr? Y bueno, y por otro lado, y ya mucho más actual, pues, mis hijos de 5 y 7 años los llevo a sus clases de deporte, de gimnasia, de bla, 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 de piano, a vale, y veo cómo sus profesores y sus coaches también los encaminan, los corrigen, les exigen, y eso me hace poder hablarles en un idioma que entendemos para que ellos crezcan.